El Teatro Colón Producida por Gloria de la Pava Donde cuenta con un elenco maravilloso Creo que les va a encantar Está Humberto Dorado, Julián Román como protagonista Está Carmenza Gómez, está Ramsés Ramos Está Diego Leonoyos, está Diego Trujillo Está Elkin Díaz Y vamos a estar en una obra escrita por Miguel Torres O básicamente es una novela que se llama El Crimen del Siglo Que escribió Miguel Torres y a la cual él le hizo una adaptación para el teatro Que estrenaremos este 17 de abril Y tendremos funciones hasta el 29 de abril Entonces funciones aquí en el Teatro Colón Para que ustedes vengan y se deleiten viendo un poco lo que pasó en la Bogotá del 40 Porque el tema es sobre el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán Como Juan Roa Sierra se encamina y toma la decisión para matar a Jorge Eliezer Gaitán Mi personaje se llama El Flaco Es un personaje que impulsa a Juan Roa Sierra a matar a Jorge Eliezer Gaitán Así que están todos invitados para que vengan desde el 17 de abril al 29 de abril A ver El Crimen del Siglo El Crimen del Siglo